Hoy quiero contarte la historia de un matrimonio de Córdoba que fue con las hermanas a Međugorje. Bueno pues resulta que estas personas se enteraron de Međugorje por las diosidencias y entonces a través de ahí pues buscaron en internet, no sé qué, y ahora resulta que encontraron un viaje y se apuntaron, en plan como todo súper rápido, y ahora resulta que van al viaje y van con las hermanas que justamente se habían enterado de el viaje por la diosidencia. Y para colmo vienen un día aquí y están aquí y dicen, pero si eres tú la de la diosidencia que dijo no sé qué de Međugorje y que por eso nos metimos en internet y luego fuimos al viaje y era con las mismas hermanas, vamos, todo era como que parecía que estaba todo planificado en plan claro porque las mismas hermanas, luego vamos a su casa, justo esta hermana, no sé qué, o sea todo un plan perfecto, ¿no? Un plan perfecto hecha por quién? por el Señor, porque estas personas es que no tenían ni idea, ni idea que eran las hermanas, las que iban al viaje, que eran las diosidencias, y luego encima para colmo la persona que le envía a la diosidencia es amigo del padre de una hermana, o sea que es que todo como súper relacionado, ¿qué te digo con esto? Pues que el Señor va trazando sus planes en nuestras vidas y muchas veces los vemos, muchas veces no, pero simplemente hay que confiar en que su providencia nos guía, nos guía cada día, así que, aunque los veamos o aunque no los veamos, pues estás de siempre seguro de que la providencia del Señor te guía, y así vivirás muchísimo más tranquilo y descansando en sus planes. Gracias por ver el video. ¡Gracias!